Disyuntivas presenta Haga acto de presencia Ni mucho menos tome acción para impedirlo Un puñado de rijosos Una veintena de estúpidos llamados anarquistas Cerró la circulación en Insurgente Sur Cerca de una hora Este puñado de imbéciles Cierra la circulación y trastorna la vida de miles de personas Además de cometer todo tipo de actos Delincuenciales sin que les pase nada Vandalizó la estación del Metrobús Saqueó un camión repartidor Como ahí vemos de la empresa Coca-Cola Se lo digo porque es evidente No hubo policías No hubo cinturón de seguridad Ni mucho menos el uso de gas lacrimógeno Ese es para los alcaldes cuando protestan ¿Cómo cree que la van a usar contra estos chamacos? El pretexto, fíjense nada más Fue la supuesta jornada internacional De apoyo a las protestas callejeras En Chile y Ecuador Que yo creo que ninguno de estos 20 tarados Sabe dónde está ninguno de esos dos países Ni qué es lo que se protesta Ni por qué está la situación como está Pero ahí van al desmadre Y nadie les hace nada Exigía la liberación de los presos políticos O de otros rijosos Así igual lo peor es que ellos En esos dos países Hágame usted el recochino favor Que tenemos que andar pagando los platos rotos Por esa jornada de movilización De apoyo, de solidaridad Qué solidarios me salieron estos malvivientes Otras manifestaciones Se han realizado Sí, frente a la embajada de Chile Aquí en México Residentes chilenos Grupos solidarios Que piden el fin de actos represivos De la política neoliberal Ya sabe usted Todo aquello que bien tiene su legitimidad Pueden hacerlo Lo hacen en orden No trastornan acaso La vialidad Se manifiestan ahí Frente a la embajada Como debe ser Ahí anduvo la gran cantante Mula Fert A vecindad aquí en nuestro país Y de origen chileno Pero lo de ayer Frente a CEU Fue un mero pretexto Para delinquir Son dos cosas muy distintas No estoy criticando A quien se manifiesta Se manifiesta legítimamente De manera solidaria Lo que hicieron estos estúpidos Ahí frente a CEU Es un mero pretexto Y la autoridad Pues cuál No hay No existe Cualquier idiota Puede cerrar esta ciudad Delinquir Vandalizar Y quedar impune Porque Porque el gobierno No reprime Ahora nos salen con que Va a haber un nuevo protocolo Para negociar Con quienes Realicen bloqueos Y manifestaciones Con quien se manifieste Libremente Y en paz Adelante Con quien bloquea Así Arbitrariamente Y hace actos vandálicos La ley A secas Es muy difícil De entender eso Señora Claudia Sheinbaum Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!